bueno aquí comenzamos con con don Gilberto vamos a estamos a medir aquí la lo de la como les quiero decir los de la casita como pueden ver pues así estaba bueno así está la casita mejor dicho de esta manera es como ellos han estado viviendo por mucho pero por muchos años y hoy pues gracias a dios porque ya todo va a estar distinto primeramente dios todo esto pues se va a quitar aunque se ponga lámina de esta misma forma pero nueva esta es la más barata no es la sin calum es la más barata como por ejemplo como por la que está allá al fondo pero también se puede utilizar lo importante es no mojarse ni nada y como les digo pues ya esta casita pues ya se estaba cayendo ya cuántos años lleva esta casita don hirberto lleva más de 10 años de 10 años que la hizo baja y esta usted la hizo esta yo lo hice con un primo con un primo esa es tierra de así de barro embarrada le dice en esta casita le dice casitas embarradas le puso piedra y todos ustedes fueron los primeros que vinieron a hacer casa aquí pero mire se hubieran agarrado un poquito más de terreno bueno pero bueno lo importante es tener donde vivir como quiera si uno pues ya usted sabe que este de la muerte somos y cuando nos morimos no nos llevamos nada así para quedar también la madera también puede ser de 4 de 4 metros y allá 4 y 5 está bien 4 aquí y 5 aquí ajá 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 ahí estamos entonces bueno tienen las gallinitas bueno don hirberto mire entonces va a quedar mire ya se midió y va a quedar de 4 por 5 casi está igual igual que ésta o sea 4 así y 5 así a lo largo ajá está un poquito más grande que le parece usted no está bueno está bien verdad está bien está bien verdad pero ya se va a comprar ya se va había que hacer espacio porque ya se va a comenzar a comenzar a comprar material porque como la situación que le digo va aunque ni a cata dice pues que va a ir a pasear donde el hermano que va una vez al año nosotros vamos a unir un poco luego luego solo a pasear vamos y regresar porque no podemos dejar la casita sola sola por mucho tiempo entonces este pero el material ya se puede ir comprando para tenerlo listo y pues también tratando la manera de ir haciendo ya lo de la fundación ajá sí lo de los arranques como decimos el sanjo aquí no le van a costar de hacer la fundación porque aquí es puro relleno puro relleno y también puedo ojalá pues primeramente dios pues que hayan más personas que se quieran sumar a a esa ayuda de aquí don gilberto verdad don gilberto que le que le dice usted a las personas que bueno más que todos a los que le están mandando a hacer el principio como ni a luz aportillo y a este otro suscriptor que es anónimo y estoy viviendo en dalas que lo que yo le pido a ella que dios no lo guarde por la ayuda que me están haciendo y que la tenga alentadita el señor por la ayuda que me están haciendo así es que estoy contento por eso cada cada dios le pone cada quien a granito de arena le pone el señor sí a la persona que va a dar aquella aquella ayuda que haya gran voluntad porque la verdad pues yo siento que es una voluntad business con los de am quatre-ป Khmer es verdad aján se unía se lleva a unir en el plato y esta gran obra que bueno la verdad que bueno que no sé qué material me ayudar pero él no me va pero él sabe una cosa a un Xbox no importa en qué en qué le va a ayudar lo bueno que está él está diciendo que le va a y sabes lo también importante es que nosotros vamos hay que ser el principio para que la gente pueda confiar en uno y pueda creer en uno y así poderse cumplir esta gran voluntad y esta gran ayuda verdad así que primeramente Dios que esto pronto se va a llevar a cabo y se va a cumplir también le va a dar las gracias si que doy las gracias por la ayuda que ha mandado porque también se comunicó un suscriptor conmigo que también le había mandado una ayuda a usted para la comidita es lo único que mandó que le mandó verdad el suscriptor ya habló conmigo y ya nos pusimos de acuerdo y dijo que le iba a mandar una ayuda para la comidita así que gracias a Dios porque la ayuda están llegando si para la comida si así que no la ayuda que yo traigo que es para comenzar la casita es esa parte así que pues gracias a Dios don Hilberto mire una casita va a tener 4 metros por 5 de largo estaba diciendo el albañil pero ve que todo va a llegar aquí y aquí ya no como no es que lo vas a echar con el sitio bueno se puede vamos a ver a ver si todo depende vamos a ver la voluntad de Dios o sea se va a hacer conforme a la voluntad de Dios eso si se los quiero aclarar la casita se va a hacer a la voluntad de Dios con lo que Dios disponga porque pues pues no le podemos exigir a Dios verdad él tiene su voluntad y él sabe esta onda nos va a arropar con su cobija ajá pero gracias a Dios don Hilberto y usted quiere que decir a los suscriptores que han dado esta ayuda que Dios nos va a multiplicar más y que Dios nos va a guardar donde quiera aquí antes si si primeramente Dios que si y que pues siempre pues vamos primeramente Dios yo tengo fe en Dios fíjese de que a mi pasa algo que yo hay muchas personas que me han estado llamando diciéndome venga que gráveme que yo necesito una ayuda y todo eso y pues muchas veces pues a mi se me hace difícil verdad porque yo solo dependo yo no doy nada yo siempre lo he dicho yo no doy nada que los que dan son los suscriptores y yo dependo y la ayuda depende de los suscriptores no de mi pero gracias a Dios tengo suscriptores que todo el tiempo me han estado apoyando me han si y me han estado apoyando en todos los proyectos que se han hecho ya se le han hecho casas a varias personas se le han ayudado mucho a muchas personas en comida en alimentos en perdón en medicina en tantas cosas y gracias a Dios ahí vamos siempre beneficiando al que más necesita porque de eso se trata si porque uno como no tiene uno ayuda pues está como la balanza que está sin nivel sin nivel a ver para donde si primero Dios que esta casita lo voy a tener primeramente Dios don Humberto tenga fe en Dios que esta casita y Dios que le ayude también lo que me va a ayudar porque viene contra el huracán como se levanta se levanta todo eso y que está despegada toda si si y poco a poco me imagino que todo estaba embarrada verdad o solo aparte o solo por parte pero como quiera poco a poco también se ha ido por la lluvia y todo eso se ha ido cayendo verdad se han ido cayendo las piedras y todo eso así que pues primeramente Dios Dios va a poner la obra aquí yo sé que van a venir mucha gente a ofrecerles ayuda yo sé que mucha gente van a venir a decirles pues que les van a ayudar para terminar la casita de una forma o de otra pues se va a terminar como me estaba diciendo don Gilberto también el señor que dice que de las puertas va don Gilberto que le dijo que cuando ya estuviera la casita pues él también va a ayudar con las puertas y pues y así excesivamente pues van a venir personas a ofrecerles ayuda por medio de los videos y la casita pues se va a hacer primeramente Dios y Dios les va a ayudar también a ellos si primeramente Dios entonces se va a comprar se va a comenzar a comprar los bloques esta arena está buena don Gilberto si esa arena se va a ocupar para para pegar bloques de la que daban en la calle pero esa arena se va a ocupar más que todo para los anjos ¿verdad? para los anjos también para pegar bloques para pegar bloques bueno a ver que colarla también porque tiene más piedra que arena pero para la fundación y para los llenos esa arena es buenísima porque viene como como grava cemento cemento y todo ah pues si entonces bueno pues mi hermosa gente aquí los dejo pues con este video más de esta bonita familia de esta pareja de esposos que desde que se conocieron va don Gilberto más y nunca se separaron va y hasta ahorita ni lo piensan va así que aquí los dejo con esta hermosa pareja y ojalá pues que pues este también pues mucho lleguemos a esta edad de vivir así con su esposa y nunca pesar en separarse así que pues hasta la próxima en la santura de Sergio con su esposa